Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy con Teresa Segura y David Sainz, dos auténticos cineastas. Primero de todo agradeceros que nos dediquéis un tiempo y esperemos que tengáis todo en casa controlado después de la situación en la que estamos. Y nada, nos gustaría que si os podéis introducir vosotros con una frase que os defináis, para que si alguien nos conoce, que os pueda situar en el mapa. Bueno, pues somos Teresa Segura y David Sainz. Yo por mi parte llevo 15 años dedicándome a la producción y desde hace 11 estoy en Different Entertainment como directora de producción y me gusta la gestión y la organización a nivel laboral y a nivel personal, el deporte y la cocina, por ejemplo. Yo de forma más escuelta diré que soy guionista, director y después hago pamplinas por doquier. Pero básicamente es eso. Tú de pamplina tienes una lista larga. Se nota que eres calario. Muy bien. Pues nada, os queríamos preguntar que, bueno, cómo estáis llevando un poco la cuarentena. Si estáis jugando a juegos de mesa, porque nos han hecho un chipatazo de que, sobre todo a ti, Teresa, ¿no? Que eres muy fan de los juegos de mesa. Sí, bueno, somos los dos coleccionistas de juegos de mesa. Lo que pasa es que la mayoría de los juegos de mesa que tenemos son para grupos, en verdad. Son rollos de estrategia y tal. Entonces sí que es verdad que no hemos jugado en el confinamiento especialmente, pero solemos hacer convocatorias aquí en casa con amigos para eso, para jugar a juegos de mesa. Sí, sí que os gustan realmente. Sí, sí. Sí, vamos a ir al fin de los juegos. Tenemos otro chivatazo de Quique. Queríamos preguntarte a ti, David, que si ahora que has visto un poco de qué va el Plax, si eres más de Plax o del Prevolution. Hombre, el Plax lo he visto muy de lejos, también te lo digo. Entonces, de momento me manejo mejor en el Prevolution. Vale. Falta probarlo, ¿no, Plax? Está guay, está guay. La verdad es que cuando llegué a la oficina nos dio pena ver que no era para nosotros. Y darse al gordo fue una putada, pero bueno. Nos ha dicho que la próxima que os jugáis a algo, que os jugáis a un Plax. Que esto de hacer pulsos, que le quedó el brazo destrozado. Eso es verdad. Se enfrentó a un titán y es lo que pasa, claro. No se esperaba este bíceps. Contra todo pronóstico, ¿no? Bueno, no te creas que el volumen es tan importante. Ya, ya. Muy bien. Bueno, y de hecho eso. Os queríamos preguntar que cómo los conocisteis. Bueno, de hecho fue por eso, ¿no? Por el paquete que os llegó a Díferen. Y cuál fue un poco vuestra reacción. Porque nos contó Quique que, bueno, que de hecho, creo que lo recibiste tú, ¿no, Teresa? Que pensabas que era un, eso, algo que había comprado David. Que le comentaste y que David te dijo que nada, ¿no? Que él no había comprado eso. A ver, llegó el paquete y no lo abrí porque no sabía de dónde venía. Normalmente sabemos de dónde viene. Y es que venía como cartón. Tampoco se veía el juego, ¿sabes? Y entonces al final Quique me avisó y estuvo como un mes en casa hasta que, en la oficina, hasta que él vino y lo abrió. Pero nosotros no llegó a abrirlo, te quiero decir. Lo vimos en la caja, ¿sabes? Entonces poca impresión podamos decir. Estaremos aquí súper abiertos a tener uno en casa, en nuestro súper armario de juegos. Y, bueno, y de hecho Quique nos dijo que, vamos, que vuestras oficinas, que tenéis de todo, ¿no? Hay de juegos, que parece hay un parque temático, ¿no? Un plaques. Tiene que estar ahí por, por... Estaría guay, claro. En verdad tenemos mucho entretenimiento para las esperas y porque allí pasamos muchísimas horas. Entonces tenemos sobre todo una recreativa, una canasta baloncesto, ¿sabes? Bueno, y ya iremos, llevamos muy poquito en la oficina. Llevamos un año, o sea que poco a poco iremos ahí como metiendo más cositas. Intentando, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Queríamos preguntaros, bueno, que nos preguntarais vosotros si tenéis alguna cosa que queráis saber sobre el proyecto. ¿Sobre el vuestro? Sí, y bueno. Contando. Si no hay nada, ¿no? No, 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 joder. No, pero en realidad date cuenta que, a ver, nosotros hemos visto vuestros juegos así. Ya, claro. Sí, 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 sí. Dentro de lo que cabe os puedo plantearos cosas, en plan, puedo improvisar preguntas, pero a lo mejor te os pregunto algo que no tiene nada que ver, en plan, ¿cómo colocáis el agua debajo del tablero, sabes? Cosas que no tienen nada que ver con... Ah, yo, en verdad, lo que, si por Instagram lo que he estado bicheando y eso, que hay también como ediciones especiales de equipos y demás. Y en verdad, yo como buena Betty, chica, pues os animaría a que hubiese, a que estuviese el Betty, si no está, no sé si está. Sí, de hecho está, está el Betty Sevilla. Seguramente será el más vendido de todos. O el Barça-Madrid y qué tirón, ¿eh? Ya, pero porque la gente es muy clásica, nunca, o sea, valga la redundancia. No, pero bien, ¿no? No va malamente, ¿no? Tenéis wifi y todo, con lo cual tampoco estáis normal, ¿no? O sea, si la venta y tal no va mal. Vale, pero, hombre, en realidad al final lo importante es que la peña emprenda y que invente y que las cosas funcionen, claro, eso es lo guay y lo bonito de todo esto. Sí, sí, bueno, empezamos eso hace poquito, un año y algo, Jordi y yo, y bueno, la verdad que de momento muy contentos. Las navidades fueron muy bien y poco a poco ahora tenemos previsto sacar un nuevo juego y aquí ya veréis cómo es. Lo sacaremos el próximo mes, así un poco manteniendo la misma línea de juegos de madera, sencillos para todas las edades y ahí estamos, poco a poco. Eso es lo guay, ¿no? Que pueden jugar niños y adultos, ¿no? Eso es, niños, jóvenes, adultos, sí, 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 sí. Y bueno, lo que nos decías del Betis, que ha sido muy vendido precisamente porque hicimos ahí como una colaboración con Borja Iglesias y nos publicó en su Instagram y demás y bueno, se hizo un boom. Bueno, lo llegáis a hacer con Joaquín y tenéis que ampliar socios. Estamos, estaría genial, la verdad, lo estamos intentando. Mira, ojalá nos recomiende Joaquín porque es que vamos detrás de él como locos y no conseguimos, macho. Bueno, Borja Iglesias está guay, lo que pasa es que supongo que tendrá tantas cosas que, bueno, que no sé quién se los filtrará, pero él es muy dado a eso, además tiene dos niñas y seguro que estaría encantado, pero bueno, Borja Iglesias está guay, lo pasa que está aterrizando en el Betis. Claro, Joaquín está consolidado, ¿no? No está consolidado, no es Joaquín, Joaquín no es, ¿sabes? Sí, sí, bueno, intentaremos ir a por él, sí, sí. Vale. No, pero sí, he visto que hay bastantes futbolistas que sí que tienen el juego y que juegan con sus chiquillos, además los futbolistas como son padres tan jóvenes, pues, claro, le da pago con varias generaciones de chiquillos. Totalmente, totalmente. Nada, os queríamos preguntar algo muy loco que os haya pasado o que hayáis hecho, que se pueda contar en cámaras, ¿eh? O sea... En general del mundo, eso es una pregunta. En general. Sí, sí, algo... Puede que sea la pregunta más abierta que me haya llegado a las orejas. Sí, sí, sí. Así somos los de otros. Gracias. Madre mía. Loco. No sé, la verdad. Algún rodaje o algo, vosotros que tenéis mucha experiencia. Sí, si hayáis hecho que os haya pasado alguna anécdota, ni que sea, algo así gracioso. No sé, es que en realidad sé qué pasa, que como si me hubiese avisado, pero ahora pensarla así en frío e intentar no gastar mucho tiempo en pensarlo es complicado. No, pero a mí se me ocurre. Ah, pues tira, tira. No, no por nada, sino porque vinculado con el fútbol, yo estudié en un colegio que está justo detrás del Benito Villamarín. Entonces yo, durante toda la ESO, desde los 12 hasta los 16 años, yo desayunaba con Joaquín, Juanito y Roberto Río. Todos los días que ellos, al salir del entrenamiento, coincidían. Claro, te hablo también de que yo tengo 35 años. O sea, en aquel momento estaba Joaquín con 18 años, 19, ¿sabes? Súper jovencitos, Juanito y Roberto Río. Eran los tres que siempre iban para allá, ¿sabes? Y desayunaban en el mismo sitio que nosotros. Entonces, ahí escuché muchas anécdotas de ellos y tal. ¡Buah! No es ninguna locura, pero es como... Sí, no, no, está guay. ¿Qué tienes? ¿Relación con Joaquín o...? No, no. Ah, vale, vale, vale. Lo tío buscando el contacto ahí sin pararte. No, no tengo ninguna locura. No hay intentarlo. Yo es un tío que admiro mucho porque me encanta no solo cómo juega, sino también como persona. Y es un tío del puerto que yo tengo también veraneado en el puerto toda mi vida. Entonces, tenemos muchos amigos en común y no hay nadie que te hable mal de Joaquín. Y es el típico. Yo también me crucé una vez con Alfonso, que para mí fue lo máximo. Alfonso era mi ídola, pero cuando yo era más pequeña. Entonces, una vez me crucé con él porque vivía muy cerca del colegio. Entonces, lo paré y todo, ¿sabes? Para hacerme una foto con él en la ventanilla, con una cámara... Bueno, mentira. En verdad, no. Fue un autógrafo, no fue foto. Claro, me hizo un autógrafo. Yo pensando en móviles, que va, tendría yo... No había móviles, ¿no? Claro, claro. O si no había cámara en el móvil, seguro. Hombre, fuiste tú. Tenía yo 15, 16 años. Y eso me lo crucé, me di un autógrafo tal y para mí ese día fue lo máximo. Claro, estoy emocionado. Claro, pero no tengo vínculo especial con Joaquín. Lo siento mucho. Sí, nosotros futboleramente lo que tenemos es un... Ya ahora mismo no, está parado. Pero lo que jugábamos sí que era una liga de estas de... Que es como un poco el peces fútbol, ¿no? Antiguo, que ahora es como el comunio, el biwinger, tal. Y es una liga que está llena de cabrones, ¿no? En plan, bueno, somos nosotros, pero de repente hay peña ahí que no te espera y que hay una competitividad bien extrema. De hecho, te eres gran conocedora de fútbol. Casi por ganar, por su rollo competitivo. Por ganar cada semana y... Bueno, y el año pasado fui la primera ganadora de la liga VIP de comunio. Hostia, esa liga tiene mucho peligro, ¿eh? Nosotros también tenemos con los amigos y ahí se han perdido relaciones, ¿eh? Sí, 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 ha sido jodido, ¿eh? Nosotros hemos llegado ya al final a entender que todo tiene que ser un poco de broma, pero al principio había gente que se lo tomaba muy a pecho. Al final tuvimos que hacer, como había tanta gente que quería entrar, hicimos como primera división y segunda división. Todos jugando en primera división, pero los que se dejaban caer o no entraban en quince días y se les eliminaba, se iban a, ¿sabes? A la segunda división y tenían que esforzarse más. Y los que estamos en primera división realmente somos los más competentes. Los mejores, los top, claro. La calidad ahí. Claro, claro. Nosotros lo jugamos una cena final de año, pero se ha dejado de hacer porque ha habido problemas. Sí, sí, o sea, competitividad, vamos. Bueno, pero podéis ponerlo de las copas. Nosotros este año en Big Winger es la primera vez que lo hemos hecho, lo de la copa con las medallas. Lo que pasa es que, bueno, estamos un poco a la espera, ¿no? ¿Qué pasa con los topos de liga? Y todo esto vino porque el año pasado Comunio dio el primer trofeo físico y me llegó a mi casa, era de cristal, así con mi nombre. Claro, claro. Fue la primera vez que se hizo un torneo Comunio VIP. Entonces estaba ahí. La primera campeona de España de Comunio VIP. Pero Comunio VIP porque nos invitaron a gente random, bueno, conocida, que yo creo que era la que menos y estaba ahí. Yo qué sé, estaba Alex Espargaró, estaba Rubén de la Red, estaba Roy Méndez, estaba Mister Lopera, había gente relacionada y no con el fútbol. Y, bueno, yo gané ese campeonato porque yo entiendo que me contactaron porque me vieron que era mujer y tenían pocas mujeres. Y al final, pues, a ver, se quedó. De hecho, Rubén Pérez también estaba y se quedó Rubén de la Red. Y Rubén Pérez fueron de los que quedaron también segundo y tercero por ahí. Y el Socking también, el que juega este a videojuegos online, que yo de eso no he quedado. También quedó, estaba ahí bastante bien posicionado. ¿Y tú, David, estabas en la liga o a ti? Yo qué va, yo qué va. Y menos mal porque yo soy como el Betty de media tabla, ¿sabes? Este año no, este año estoy dando guerra, pero normalmente yo siempre es como el típico año que dices tú, hostia, ¿cómo está hace años el Betty? Pues eso yo. Teresa, te lo tienes que poner en el perfil de Instagram porque esto no lo sabíamos, ¿sabes? En la biografía. Qué bueno. Lo que pasa es que le haces mucha bullying, ¿no? No, eso te iba a decir. Claro. Lo único que me dio como unión fue una liga de estas, ¿cómo se llama? Que ellos la llaman, no sé, liga premium, sino... Bueno, sí, pero una especie de liga premium y al final estaba el trofeo. Pero bueno, es que subí la foto, la foto la podéis encontrar. Vale, vale. Un trofeito. Buena, buena. Os queríamos preguntar, a ver si os viene así la mente, rápidamente, alguna persona así influyente que creáis que le pueda hacer gracia que le hagamos esta charla así distendida, que le pueda gustar el juego. Pues, gente futbolera, pues, mira, es muy cercano nuestro Antonio, ¿no? Bueno, futbolera. O no futbolera, ¿eh? O sea, realmente hay alguna persona, eso que tengáis confianza, que... Bueno, sí, y también por el hecho de que puedas jugar también con niños, ¿no? Eso está guay. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese juego también es un juego que es muy de picarse. Entonces, digo... Sí, sí, esto por las noches antes de salir o después de cenar. Nosotros con los colegas también hemos hecho varias horas. Claro, eso es picoso, es picoso. Bueno, pues, di tú, nomina tú. Nomina tú. Sufita. Esta es la típica pregunta que también teníamos que haber avisado, ¿no? Tal vez. Claro, ¿no? Sí, por tenerlo pensado sobre todo. Pero estoy buscando ahí la foto. Nomina tú, David. No sé, no sé. Cuanto más famoso, mejor, ¿eh? Pero que te lo diga... Bueno, dale. Pues no sé, por ejemplo, muy famoso es Juan Amodeo, que también le gusta mucho el fútbol, que es muy colega de gente del Betis y eso. Venga, pues apuntado. Él sí que tiene vínculo con el Joaquín, ¿ves? ¿Eh? Si al final llegaremos y todo, ¿eh? O latinamente os vais acercando al rollo. Pensábamos que vosotros erais el último escalón, pero... Muy bien. Amodeo le gustaría, seguro. Genial. Y, bueno, no sé cómo os habéis quedado, cuando os contactábamos un poco por Instagram, os quedasteis un poco, bueno, sorprendidos. Bueno, David directamente ni nos contestó. Sí. Y, de hecho, te digo una cosa. Estoy aquí obligado por TV. Yo no estaría aquí hablando con ustedes ahora mismo. Sí, lo sé, lo sé. Y si quieres hablar conmigo, me mandas el juego. Qué vergüenza es venir a preguntarnos de un juego que no nos mandáis. ¿Eso qué mierda es? O sea, el trinero de promoción, cabrón. Eso... Yo no voy a hablar con Amodeo para que consigáis su entrevista. Eso seguro. La puta vida. Fuera de cámara lo hablamos esto, sí, sí. Nada, eso. O sea, que como os habéis quedado un poco, claro, no nos conocíamos de nada. No pasa nada. Es broma, ¿no? Ah, ya, ya, claro, claro. Sentido el humor muy agresivo que, claro, algunos más norteños no están preparados. Ah, está con tu lado. Ahí va, ahí va. Y nada, eso, que como os quedasteis un poco cuando contactamos. Obviamente no somos David Broncano, ¿no? Pero bueno, o sea... Sí, bueno, claro, no. Yo es que respondo absolutamente a todos los mensajes. Entonces, lo respondí como otro más. O sea, tampoco me sorprendí. Es una pullita, ¿eh, David? ¿Qué? Es una pullita, ¿eh? Es una pullita. No, la pullita yo iba a añadir. Sí, te le contesto a cualquier mierda. Pero me he volado la opinión. Sí, y es verdad que no es lo normal, ¿eh? Incluso yo tampoco tengo muchísimos seguidores, pero la gente normalmente no responde a todo. Y yo sí porque me veo, joder, pero por un defecto profesional, creo yo. Yo es que a veces no paso días, porque es mucha tela. Entonces yo paso días en los que no entro a los mensajes de Instagram que sabéis que están, como la gente que sigues y tal, que siempre salen y se te marcan. Y luego la gente que no conoces, pues no se te marcan. Entonces ahí muchas veces se me olvida entrar y puedes pasar dos semanas sin que yo entre ahí, ¿sabes? Ah, no, así lo imaginamos. Y siempre hemos perdido cosas. Tere, de hecho, he perdido una televisión que ganó en un concurso por no entrar en los mensajes. Pero porque eso era cuando Instagram pusieron los mensajes que yo ni sabía que había mensajes. Claro, Tere fue porque no se había enterado de eso. Pero sí, desde entonces, desde entonces, cuando... Aprendí, claro. Pero no me sorprendió porque también ahora en el confinamiento, pues también es una manera también de entretenerse, divertirse. Y joder, yo a lo mejor habré hecho cinco o seis entrevistas, pero Dadi, si no ha hecho veinte o treinta entrevistas en el confinamiento y aún así ha hecho de la gente cercana a él. O sea, no creo que haya respondido a nada que no haya sido cercano. O sea, imagínate la cantidad que hubiera tenido si hubiera respondido a todos. O sea, no hubieras hecho otra cosa en todo el confinamiento que responder entrevistas. Bueno, tampoco soy Lionel Messi, pero... No, no, oye, pero tú imagínate Lionel Messi. Hombre, ese chaval tiene que apagar el móvil el día uno. No, es verdad que se ha incentivado mucho el rollo de la comunicación, ¿no? Entonces, es verdad que ahora muchísima gente ha aprovechado para esto, que es muy guay y entretenido. Claro, es más fácil, además, ¿no? Así no es lo mismo... El que nos hallamos, digamos... O sea, el que se hagan las cosas por videollamadas es una cosa que iguala de repente todo, ¿sabes? Y al final no es llamar a la puerta de la mansión de CR7, que es de su vecino, es más o menos lo mismo porque al final estamos todos conectados por ahí. No, y que hay gente... Y que a lo mejor, seguramente antes, no nos daba pie a responder todas las entrevistas. De hecho, eso hemos dicho que ahora está en casa. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. A ver, y nosotros lo entendemos que Jolín David, sobre todo, que no sé cuántos siglos tienes en Instagram, pero una barbaridad. Entendemos que debes tener de solicitudes un montonazo. Bueno, nosotros lo intentamos siempre. Tenemos la de chats no contestados que vamos. Sí, nosotros por intentarlo que no quede, ¿no? De esta manera, claro, de esta manera lo suyo, ya un consejo que os doy ya desde anciano. Lo suyo es que a quien queráis contactar, por ejemplo, Joaquín, ¿vale? A lo mejor Joaquín precisamente no es un ejemplo perfecto para esto, pero siempre es como más formal y más serio contactar o más seguro, intentar encontrar el mail de esa persona y contactarlo por ahí, que por Instagram por eso que te digo, porque imagínate, Joaquín, cómo tendrá la bandeja de solicitudes. Cada minuto tienen que entrar siete cosas y lo que se queda atrás se pierde like, lágrimas in the raining. ¿Sabes lo que te digo? Hay que llegar por algún contacto si no es imposible. Pero lo logré, chavales, y diré, mira, lo consiguieron. Maldita sea, esos cabrones lo consiguieron. Lo enviaremos. Ya para ir terminando, porque nos queremos robar más tiempo, dos últimas preguntas y más personales, que sabemos que, bueno, que estáis embarazados, ¿no? Felicidades. ¿Y cómo lo estáis llevando? Muy bien, la verdad. Hoy empiezo el tercer trimestre, así que ya solo quedan tres meses y para adelante. Muy bien, la verdad. Llevo estupendamente y este confinamiento no me ha venido ni tan mal. O sea, para dormir, estar tranquila, comer bien. Qué bueno, qué bueno. Una niña, ¿no? ¿Nos dijo Quique? Una niña y se va a llamar Julia, sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo, cómo? En esas estamos aquí. De hecho, desde que llegue en agosto seguramente me pegaré un año sin responder entrevista. Ahí, ahí. La gente que está con Tere entrará a mí, ¿sabes? En plan. Y yo a Tere No, y tú tampoco. Yo te creo que no va a cambiar pañales. Verdad, verdad. Y nada, ya la última pregunta. No, Dino, Dino. ¿Qué decías? Ah, que cambiaré pañales mirando el móvil así todo el rato. Buena, buena. Y nada, ya también nos han chivado que, bueno, que estamos de estreno, ¿no? La semana que viene, el martes de la serie Grasa. Bueno, hemos visto el trailer y la cosa promete. La verdad, estamos muy también muy expectantes porque es un es un poco diferente a otras cosas que hemos hecho antes porque y también la gente pues no sé si cómo cómo le va a impactar porque también Quique además que es un tío con un humor muy explosivo, ¿no? y muy de repente esta serie de Quique es un personaje de repente sale deja de ser Quique y se convierte en un tío de hecho es muy interesante ver cómo el tío al final consigue interpretar a un personaje que bueno aunque se parece a él tampoco es que sea exactamente y y bueno y que es una serie que es comedia pero que nace de un dramote entonces es curioso ver cómo funciona eso y a ver yo tengo muchas ganas de ver cómo funciona la verdad y muy contentos porque ya por fin vaya a salir que tiene varios que es de momento una temporada habéis hecho sí sí en este trabajo ya según se reciba ¿no? hasta que no reboten la gente no es imposible saber nada bueno nosotros estamos contentos por el trabajo realizado la verdad y nada y la verdad es que vaya como vaya igual estamos contentos con el producto que hemos hecho genial y joder hemos visto lo de malviviendo más de 100 millones de reproducciones ¿no? vaya sí bueno ya va por 130.000 millones no 130 30 millones 30 millones mil millones no 130.000 millones te imaginas yo aquí en mi casa estaba alucinando digo ahora mismo vamos en el Air Force One tampoco te creas tú que YouTube te da para un no pero joder la gente diría esta gente que como han crecido tanto ¿no? o sea pero sí 130 millones también da miedo eso pero pero sí muy contento brutal brutal parte de la vida igual pues venderéis ustedes 130 millones de de juegos ¿no? claro y con vender la mitad yo me conformo creo con un millón más bien así que igualmente será un juego que al ser de madera y toda esa movida requerirá una inversión también interesante eso es eso es un ejercicio que al cliente no lo no lo percibe de primeras y es una diferenciación con todos los juegos de cartón o plástico claro pero tienes razón en que el cliente al final no se va a fijar tanto en eso como en otras movidas del juego es lo que paga al final y lo compara con otros juegos que al final son juegos todo pero bueno estamos ahí trabajando a nivel durabilidad está claro que la madera dura mucho más de hecho ahora con los juguetes Montessor y todo eso que todo es de madera está claro que además lo guay es que no caduca quiero decir no es una movida que es un juego que podían haber jugado hace o sea ese juego podría haber existido en 1944 total y podrá seguir existiendo en el 2056 la gente siempre lo compara con el fútbol chapas y cuando jugaban hace años así que ahí estamos y nada oye felicidades por vuestro trabajo y muchas gracias por acceder porque jolín al final pues eso sabemos quién sois y la agenda que tendréis y jolín os lo agradecemos de corazón no pasa nada deseamos también que os vaya como un tiro el rollo y que sigáis para arriba claro de momento va guay así que alegrémonos y que todo siga adelante claro muchas gracias igualmente mucha suerte con el estreno que seguro que también lo peta y tiene muy buena pinta guay guay la verdad que ya te digo el martes a partir de las 8 ahí estaremos pues hora peninsular o hora peninsular sí sí nosotros siempre hablamos de hora peninsular y y nada y eso primero se traen los dos primeros capítulos después semanalmente uno a la semana hasta el 6 y y deseando también saber qué opina la gente de la serie claro ahí estaremos que bueno la veremos seguro muy bien muchas gracias de nada gracias a ustedes chicos muchas gracias un saludo